hola qué tal amigos soy su amigo y servidor freddy castillo en esta ocasión estrenando un streaming muy especial con una banda región montana que la viene rompiendo desde hace varios años les presento a speed on your grave preséntense chicos principalmente cómo están pues encerrados pero bien común como los está tratando la pandemia más o menos más o menos ahí bueno vamos a darle inician en el 2012 si no me equivoco en el 2012 nos pueden platicar un poquito de su historia cómo se formó la banda y se inició en el 2012 como bueno un poco de hecho un poco antes como un grupo mixto no en que había entre hombres y mujeres en la banda y pues duraron un año tocando acá en monterrey en algunos bares y poco a poco fueron cambiando los integrantes hasta que se quedó en su mayoría mujeres que entre esas estaba yo en el bajo y se quedó también cráneo en la batería se si en la guitarra y citlalic en la voz fue cuando como que se consolidó él la banda y fue cuando empezamos a grabar un álbum ya como más formal de estudio y un álbum completo que fue en el 2014 y ya entonces empezamos a girar en algunos lados de estados de méxico y empezamos a presentar este disco que se llama existencia and murder que es el primer disco completo después del primer álbum nos pueden contar algo como se formó o quién escribió las canciones y la escribió toda la banda conjunta bueno cómo fue principalmente la lluvia de ideas para el primer álbum pues en el primer álbum de hecho yo iba entrando cuando ya tenían como un poco el avance de las canciones en su mayoría la hicieron entre cráneo y la guitarrista se si hicieron como que las ideas las letras las hacía citla y ceci y pues yo ya llegué como a interpretar si ya como a tocarla a poner el bajo más bien porque no tenían esa parte y pues eso así es como se se hizo y pues la idea era reflejar en las letras como ésta esta historia de la película desde i speed in your grade entonces era como este tema de venganza de la chava de todo lo que vivió no ante los abusos y todas las letras iban dirigidas a eso creo que sí de hecho la película está muy buena que la sube viendo en la tarde ahí haciendo un poco de investigación sobre sobre el nombre también pero también lo más importante cómo se dio la idea del nombre pues por lo mismo por la película fue nada más porque qué tal qué tal si van pasando por una tumba y de repente escupieron también pero también han estado en grandes escenarios porque si los he seguido un poquito en su en su trayectoria para que serles mentiras no nos pueden comentar con qué bandas han compartido escenario pues mira en ese tiempo del 2014 fuimos el hell and heaven y pues en ese momento estábamos tocando creo que estaba en el escenario de frente algo así y pues ahí estuvimos con un montón de bandas de bandas no ya no me acuerdo exactamente quiénes estaban ahí tanto locales como nacionales y pues acá abriendo abriendo como conciertos pues a carcas que fue bueno la pre tocamos después de carcas también estuvimos con una banda de bandas y también hemos estado en festivales también que nos han invitado con nervosa también le hemos abierto a nervosa en dos ocasiones y poseen acá en el festival en el festimetal de santa catarina o tocaron un buen de bandas ahí cerró saurón tocó también los ánima tiempo transmitan y así digo de bandas más grandes bandotas incluyéndolos a ustedes principalmente gracias el poco tiempo en el que los he estado siguiendo he visto su evolución y me gustan no les puedo decir todos los temas porque no los he escuchado pero sí he escuchado como unos 15 pero estoy siguiendo quisiera preguntar cómo se une el nuevo baterista pues aquí está Nico para que te cuente una vez que que fuimos a tocar bueno que fue Espíritu a tocar a Saltillo y iba yo junto con Kenny que en ese momento éramos integrantes de otra banda de Black Shoegaze que se llama Grieber alternamos le abrimos a Speed y ahí pues Aldo me vio tocar entonces pues ahí fue donde me dijo oye pues estoy pensando ya se me está haciendo muy difícil venir tan seguido para acá porque él vive en Houston y pues estoy viendo que que Speed pues cada vez está teniendo más tocadas y pues tal vez yo no voy a poder cubrirlas todas y pues ya te vi tocar y pues o sea eres novio de Kenia entonces pues siempre andas para todos lados con ella y entonces pues creo que lo más fácil sería pues entra tuyo vamos y a huevo y así esa fue la historia de cómo entré y ahora te toca a ti Kenia contar tu historia bueno yo me integré hace como dos años este pues es que Elizabeth ya la conocía la conozco desde hace como diez años o un poquito más entonces eh habíamos intentado hacer un par de bandas cuando recién nos conocimos pero pues no no pasó de ensayos y tiempo después me acuerdo que me que me invitó a ser guitarrista de Speed antes de entrar de creo que de entrar caro pero en ese entonces yo no podía entonces ya pues yo creo que entró caro y todo eso luego por otro lado yo conocí a Carolina por una amiga de una amiga de Monterrey es un rancho y este y después Carolina me dijo me preguntó que si me quería unir con ellas ¿no? hacer la segunda guitarra de Speed y pues dije que sí a huevo y ya si no si no me acuerdo creo que la primera vez que los vi con con esta alineación la más reciente eh creo que fue en un mercado on the ground en un mercado on the ground igual como hace dos años creo que apenas te estabas integrando si por esas fechas y y en sí bueno que él pues que más les puedo preguntar sí ya sé luego eh también quiero mandarle un gran saludo a otro ex que formó parte de la banda que es Aldo Guerra saludos nos puedes contar cómo cómo se dio la integración de Aldo a la banda o ya estaba formada no es que yo recuerdo que hicimos un una publicación de Se Busca Baterista cuando salió Cráneo que fue el primer el primer baterista y pues hicimos un hasta fueron al ensayo como dos o tres bateristas a hacer como tipo casting y hasta que una vez recibimos un mensaje de Aldo Guerra en el en el en el Facebook de la banda diciendo que pues él quería estar en Speed y y todas nos quedamos a poco si quieres estar acá y pues le dijimos que sí de hecho obviamente el día que audicionó ensayamos mejor porque ya traía todas las canciones entonces ese día se quedó estuvo muy padre ese tiempo excelente ya y ahora otra pregunta muy importante cuáles son las influencias de Speed en cuestión musicales pues miran han han estado como trascendiendo bastante ¿no? y empezando por variar al inicio pues estaba muy fuerte Grave Morbid Angel Slayer y luego cuando entró Aldo todavía estaba esta parte de Slayer en las baterías de Morbid luego poco a poco lo fuimos haciendo más de influencias de Hypocrisy Benediction no sé y pues ahorita todos los de la banda tenemos varias pues ya influencias como específicas ¿no? de otros géneros entonces hay mucha variedad no sé ni coqué ni qué quieran agregar pero yo sí lo veo así como con mucha apertura sí yo creo que las influencias ahorita no te las podríamos decir hasta que ya completemos el nuevo disco a ver cómo queda y ya de que ah ¿de dónde salió esta idea? pues bueno tal vez pudo haber salido de tal banda pero como ahorita estamos en proceso de composición de repente te llega la inspiración por una banda y luego por otra y luego por el carretonero que pasó hace cinco minutos y escribes un riff y así como cuando pasa el de las donas gritando andale y se te ocurre vamos a hacerlo cultural exacto pero y también ¿me podrían hablar de su nuevo video? ¿vas tú? sí esta es una sesión sí nada más que es una sesión que grabamos en el Victoria Records es la canción de Antipatía este es el nuevo que aprovechamos para presentar a la vocalista ya que queríamos como presentarla como en acción ¿no? sí entonces por eso quisimos hacerlo así y es una sesión grabada en este estudio por Vero Lazos fue con la que hicimos ahí equipo y pues queríamos hacerlo como tipo sesión ahí sesión grabada de hecho también 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 como los como los está tratando la pandemia musicalmente y personalmente ¿qué puede decir? pues musicalmente estamos pues ensayando como quiera y y tratando de componer maquetear pues también gran parte de este tiempo lo hemos dedicado a lo del video a la grabación y la mezcla y todo esto ya se unió con nosotros aquí Marlene 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 Muñoz ¿qué tal? sorry por la tardanza no podía conectarme con esto si nos preguntó un poquito al principio lo de esta cosa porque íbamos a presentar a la vocal de hecho una semana antes de que ya cerrarán todo como oficialmente que dijeran ya no salgan ya para nada nada íbamos a presentar a la vocal a Marlene en cráneos ¿verdad? tiempo ¡tarán! ¡eh! caro pero caro está lloviendo por allá ¿o qué? ¿por qué siguen siguiendo? ah sí y pues todo se derrumbó todo se derrumbó porque pues ya no ni pudimos presentar a la vocal todos los como no proyectos pero sí tocadas este pues ya planes que teníamos pues todo eso fueron cayendo como fichas de dominó sí y pues sí estuvo medio pesado en ese aspecto ok caro están horizontales me tengo que poner horizontal bienvenidas al chat ¿qué tal? la pregunta la pregunta que les estaba haciendo a las chicas y al chico es ¿cómo las está tratando la pandemia? tú primero caro no te escuchas caro no se oye caro no se escucha bueno lenguaje bueno se toca Marlene rayos pues ya estoy un poco estresada y desesperada empecé igual con home office unos meses también quisiera que ya siempre estoy de vuelta en la oficina y pues creo que ya a la vez también me estoy medio acostumbrando entonces pues ahí la llevamos cuéntanos Marlene ¿cómo te uniste esa speed on your grave? creo que fue por ahí por enero febrero más o menos enero creo que fue audición y en febrero por ahí fue cuando me dijeron que sí y pues nada yo ya tenía Kenny en Facebook entonces vi que estaba en la banda ya desde hace un rato y empecé a seguir en la banda y me gustaba bueno y luego vi que se cargó sin vocal y pues es malo excelente caro ¿te escuchas? no se escucha no bueno con señas ah te creas chicas y chicos les mandan un gran saludo desde desde Argentina lord lord away así sería más que se los estarán compartiendo en el G10 festos o ya nos nos pueden nos pueden contar cómo fue el contacto con este festival si pues mira una vez bueno no me acuerdo en qué en qué mes hicimos un encuentro de chicas en el metal e hicimos una tipo plática ahí desde la página de Speed después de ahí como que fue la fue la invitación y pues mucho se debió al contacto que empezamos a hacer por ahí por medio del encuentro y pues ya luego nos invitaron a formar parte de este festival que es argentino pero tiene más de creo que como 16 países si no me equivoco o más que están pues participando hay bandas este pues desde hay uno hay una banda de Egipto hay una banda de Grecia o sea hay bandas así de de varios países que al menos yo no conocía y está muy interesante el festival como que hay mucha diversidad si la verdad también van a estar nuestros amigos y hermanos de Stranger Place que les mandamos un saludo espero que me estén mirando si si había visto que iban a estar ustedes pero también también les manda bueno Caro te manda saludos José Rodríguez y también les manda saludos Juan Carlos Delgado Tepepa así se llama y principalmente una pregunta que me gusta hacerles a todas las bandas como en momentos de se puede decir que hay que hay diferencias como se se reintegran o sea como se mantienen unidos así directo nos subimos un ring y todos acá no pues hablando la verdad de ninguno de nosotros es conflictivo a nadie nos gusta el pleito entonces tratamos ahí de resolver las diferencias que tengamos pues hablando si no no hemos tenido así ningún ningún pleito fuerte o algo así entonces pues si en realidad o no sé qué pueden decir las demás a veces triples y cuádruples y químicos de repente vamos ahí ¿eh? y todo sí no sí es que cada tiempo en la banda ha sido pues ya ves diferentes personas las que han estado y cada vez es distinto entonces tal vez antes era un poco más como directo o desde que alivianado pero directo y raro ¿no? y ahora es como más de sí hablando ¿no? se entiende la gente ¿no? pero antes era más arrebatado ahorita ya estamos hablado más salvaje bueno ya ves como era Citla ya es como estamos en vivo saludo a Citla y así ¿no? pero eran las personas que estaban en ese momento era la forma de ser ¿no? que como quieras se arreglaban es parte de la evolución es como si dices si había alguna indiferencia al ring por favor sí y se bajaban y y como carnalas carnal pero sí es bueno esa pregunta me gusta hacerla porque quiero bueno bueno quiero enseñarle al público también de que las que las bandas así como como son unidas también hay momentos malos se puede decir y se vuelven a unir porque hemos en esta época hay muchas bandas que se desintegran por esto porque no porque no arreglan sus sus asuntos internos y también platíquenos de su amistad con la banda intro tir a ver caro si puede hablar ya me escuchan si no sé qué chingados dice pero bueno cuál es la pregunta perdón cuéntanos de la amistad que tiene con intro tir pues a mí en general este me gusta mucho esa banda o sea como lo puedo decir como que hasta speed on your grave yo no sabía que había bandas de mujeres que tocaban death entonces ya me integro speed y como que empiezo a conocer más ¿qué? ni yo ni yo sí bueno empecé a conocer a más bandas así ¿no? y fuera de que de que son mujeres este la banda está muy chida y tuve la oportunidad de verlas en el México Metal Fest pasado y esto también bien cabrón la verdad este como una una amistad como tal yo creo que pues no es tanta o sea no no hemos como convivido o concordado tanto ¿no? pero en general está súper chida esa banda se la recomiendo bastante creo que sí también ya ya que te regresó el audio cuéntanos ¿cómo te integraste a la banda? ¿perdón? cuéntanos ¿cómo te integraste a la banda? pues fue en la temporada en que Stasi se fue a ¿a dónde se fue? a Europa no sé dónde y estaban buscando guitarrista ¿no? entonces pues me me hablaron por Facebook y pues ya así ah bueno fue en una peda en el Betos ahí estábamos negociando ¿no? eso no se dice ay cabrón en el legendario de Betos si con Cidli conmigo si bueno primero fue en Hernandas y lo de ahí nos pasamos al Betos y pues bueno así quedó muy bien entonces chicos también platíquenos de su segundo álbum ¿tienes el like? no pues ese en ese lo empezamos a tanto a componer como a grabar entre el 2007 2018 todavía a finales del 2018 lo subimos digo lo presentamos y pues en ese participó ahorita Caro y yo y también estuvo Aldo Guerra estuvo Citla ¿no? en ese tiempo éramos cuatro los que grabamos ese álbum y pues lo lo comenzamos a presentar de hecho hicimos una presentación oficial y de ahí en adelante empezamos a a presentarlo en festivales en varios estados de acá y pues todavía de ahí empezamos a sacar estos estos videos de Playtrop que están ahí en YouTube de bajo con batería de guitarras y entonces le estamos ahí mientras componemos el que sigue pues lo seguimos como generando ahí cosas ya para casi en revista qué proyectos siguen para explicar un rey si se escucha ¿qué proyectos siguen? ah, ¿qué proyectos siguen? componer componer ahorita lo que va a ser el próximo disco ya pues ahora sí todos nos estamos integrando al proceso entonces pues yo creo que van a haber plasmado pues las ideas de todos en el próximo disco y pues no sé no sabemos todavía qué tan diferente vaya a salir al anterior pero vamos a ver pues planes pues sí es como esta parte de ensayar de que también Marlene se vaya integrando pues componer este nuevo disco estas nuevas canciones tanto las letras la música y como nuestro sonido de estos integrantes ¿no? como estar hallando este sonido que queremos y pues pues eso ¿no? tal vez alguno que otro ahí live que podamos compartir ¿no? de vez en cuando pero creo que queremos aprovechar este tiempo para también componer y pues a ver qué también sacamos así de repente ¿no? algo más o algún ahí avance de lo de lo de lo nuevo no sé ahí vemos sí y también presentar uno aunque ya la presentaron en su su live station sesión o en su intervención en vivo presentar oficialmente a Marlene no me equivoco ¿verdad Marlene? sí con una tocada completa bueno bueno chicos y chicas ¿algún mensaje para la audiencia que nos está viendo que les manda saludos? pues muchas gracias a todos los que te conectaron pues gracias por por el apoyo por seguirnos y pues aquí estamos pingándole y esperamos que les guste lo próximo que nos dirigimos sí también pues qué chido que apoyen en estos momentos ¿no? de que aunque no estamos activos físicamente pues no sé están siguiendo como lo que hemos estado haciendo o las publicaciones que hemos realizado y que estén pendientes de nuestras redes que ahí pues hay contenido y que ahí pueden pasar a nuestro canal de YouTube y pues pueden ver como que lo más reciente claro ¿algo que desees agregar? no nada lo que le dijeron está muy chido Marlene igual muchas gracias a todos los que están aquí viendo la transmisión muchas gracias a ti por la entrevista esperen el nuevo material porque va a estar muy chido por aquí también también les mandan saludos Andy Joel y Gala Amarilla saludos que dicen que esperan próximamente un live de ustedes sí ya no lo han dicho mucho por lo pronto que nos vean en el Jerez y Fest vamos a darle dos rolas y pues ahí ¿qué día vamos a estar? el 15 el sábado el próximo sábado a este sábado este sábado ya ya ha pasado mañana que rápido esa semana pues búsquenos ahí en la cartelera del Jerez y pues ahí eso es lo más próximo de nosotros sin horario fíjate que el horario específico no no lo tenemos pero pero está chido que se echen todas las bandas ahí están muy padres bueno chicos así terminamos esta entrevista quiero agradecerles de antemano a todos ustedes por su esfuerzo para conectarse y por su tiempo y espacio muchas gracias a todos a Marlena a Caro a Elizabeth a ustedes dos que mico que mico muchas gracias y ahí está su nombre que mico o m cero miedo bueno un gran abrazo cuídense gracias adiós cuídense